La imprudencia de trabajadores de la recién remodelada avenida Miguel Alemán causó el disgusto y el coraje de la ciudadana Alejandra Núñez, ya que al transitar por dicha vía, una de las llantas de su camioneta Ranger Ford con placas CN88-141 se fue a una alcantarilla. Pues no tienen buena responsabilidad ni coordinación, porque mientras lo que se jodió de mi carro, aquí mi carro no va, mañana le voy a ir a hacer su acto de presencia para ver si la responsabilidad me lo va, para ver si la responsabilidad no le va a salir, claro porque yo no la pienso pagar. Aunado a este susto, al querer hacer contacto con las autoridades de vialidad para solicitar una grúa, le argumentaron no tener ninguna disponible. A la policía del estadio no tienen grúas, que las grúas no sirven, que si quiero sacarlo tengo que contratar mi servicio de grúa, también está eso, que clase de alcaldesa tenemos, que ni una chingada grúa me pueden mandar para sacar mi vehículo, que no sirven, que no sirven, que no funcionan, la policía es, como se llama, no la de los PEC, los otros, vialidad, vialidad exactamente, no tienen grúa, y le digo las grúas que tienen, que he visto, y dice no sirven, yo le pregunté que para quien era el servicio de sus grúas, y que no, que no, de plano me dijeron que no sirven, mi vehículo, y a quien le voy a hacer, hoy en la mañana estaban, y yo pasé en la mañana y estaban haciendo trabajo, porque igual yo lo vi, y él le respondió, se le dio a poner, está rota, y estaba destapada la alcantarilla. Y aparte que no hay luz, no, no. Y aparte que en la calle, si quieres puedes desbocarlo, tampoco hay luz, así, así o más. ¿Cuál sería? No van a trabajar, porque vienen que son buenos para jugar impuestos, y sí, vienen que no están dando en la torre, porque al menos mi vehículo yo lo tengo que pagar, porque es causa de mi trabajo, y es para mi trabajo. La ciudadana lamentó este tipo de situaciones, ya que perjudican económicamente, asimismo señaló que si la calle no estaba lista para ser transitada, no debió de estar abierta al paso vehicular. Delante de mí había un vehículo, que él de pura suerte, este, era un vehículo compacto y de pura suerte, este, lo libró, y yo seguía ese vehículo, porque pues iba yo a doblar, y pues yo soy la que me fui, así que este, pues obviamente porque no estaba en la alcantarilla. No me golpeé, sí, me dio mucho coraje, así que mañana voy a tener que ir a visitarla para ver con quién me puedo, quién es el que me pueda apoyar, porque sí, yo siento que fue un daño, y es un gasto que ya me ocasionaron, porque ahorita tengo que ver con todo mi vehículo, todo por la, pues, negligencia de su grupo de trabajo, de su nuevo grupo, que es para mí el cambio, pero bueno, cambio, pero creo de mi flecha. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!